La dirección de lucha contra el narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado anunciaron el desmantelamiento de estructuras clandestinas de cuidado y procesamiento de hoja de coca, así como una nueva plantación en Olancho. Es la tercera plantación de la hoja descubierta en el departamento de Olancho, cuyo operativo también fue apoyado por la Policía Militar. Y un accidente vial registrado este viernes en Potrerío Cortés dejó más de 15 personas heridas, informaron hoy fuentes de socorro del país. El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que rápidamente enviaron a una unidad con tres elementos para brindar asistencia a las víctimas. El volcamiento se registró en la colonia Morelos, carretera CA5, donde un autobús de la empresa Etul se accidentó. Y el hijo de un conocido comunicador social de la ciudad de la entrada a Copán fue encontrado muerto a orillas de una carretera en el municipio de San Antonio. Esta mañana, la víctima fue identificada como Josué Francisco Polanco, licona de 29 años, hijo del comunicador Omar Cardona, quien labora para el canal local. Fuentes indicaron que el hijo del comunicador presentaba una herida de arma blanca en el cuello.